¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? Obviamente tener más contenido como este Hace tiempo no hacía un unboxing de pie Así que estoy con bastantes ganas, me he tomado un Red Bull El día de hoy tenemos un unboxing Un descajeado de Xiaomi Xiaomi es una marca que hace rato me moría de ganas de conocer Que sé que a ustedes les gusta muchísimo Y de hecho a mí también me llamaba un montón la atención Y recién tengo la suerte de probar uno de sus equipos De hecho este va a ser el primero Y espero que pronto tengamos más contenido de esta marca Déjame en los comentarios si te interesa algún producto en específico Entonces el video del día de hoy es el unboxing del ¡Au! ¡Me inquieto! ¡Malo, malo, malo, malo! ¿Por qué? Ya está bien, vamos a comenzar otra vez Este es el unboxing del 7.09C de Xiaomi Es mi 9C que por lo visto viene en dos colores Azul y naranja No sé cuál me ha tocado a mí Espero que el azul Vamos a abrirlo Ya soy una Master Buster Así que Tranquilidad Nada se me va a caer Han pasado dos años de este canal Y hasta ahora no me compro una cuchilla Cali Borremos la parte que esperaba Que me toque el azul Porque me ha tocado el naranja Pero no te lo voy a enseñar ahorita Porque a mí me gusta enseñar primero lo que hay en la cajita Calma, calma, Chepi En la caja hay cartoncito Con su ganchito manual Cargador con entrada micro USB Adaptadora corriente Y eso es todo Atención Si bien no hay nada más en la cajita Creo que por el precio al que está este equipo Y que si no me estoy equivocando Es uno definitivamente de los smartphones más baratos del mercado Y por barato entiéndase accesible Entiéndase muy económico Entiéndase al alcance de tus manitas Para ser exactos Estamos hablando de un equipo de 470 y pico soles Dependiendo obviamente del plan con el que te lo saques En el caso de Peruvians como yo Lo puedes encontrar con claro Imagínate que son 479 soles En dólares es O sea, un smartphone Que tiene, uff Un montón de cosas de las que ahorita te voy a contar Pero ahora sí vamos con el celular Lo tengo aquí Voy a quitarle la bolsita Y ya está ¡Ojo el Dios! Oye, muy bien, ¿ah? No pesa Este es el primer Xiaomi que pruebo en la historia de Tiki Bocas En realidad en la historia de mi vida Así que estoy muy contenta Es un celular bastante grandecito Se ve ancho más que grande en realidad Pero no pesa No pesa nada Si bien les dije que prefería el azul Creo que el naranja de igual está recontra chévere Recontra cool Recontra moderno Covenil Vivo Veraniego I like it Y hablando específicamente del material Es claramente plástico O para ser exactos Policarbonato Pero eso A mí no me parece algo malo Me parece chévere Porque obviamente el celular te va a durar mucho más Si se cae No creo que se rompa Y un detalle en el material Es que tiene textura Entonces lo hace ver todavía más chévere Tenemos en el lateral derecho Botón de encendido y apagado Subir y bajar el volumen En la parte de arriba La entrada de jack En el lateral izquierdo La bandeja para colocar tu chip Y me imagino que una tarjeta expandible para la memoria En la parte de abajo tenemos los altavoces Una entrada micro usd Y un micrófono En la parte trasera tenemos el lector de huella Así que vas a poder desbloquear tu celular con tu dedito Y tenemos el sistema de cámaras Que la verdad parece que son cuatro Pero son tres En cuanto a diseño Mi gusta No pesa como les digo No tengo idea en cuánto estará Pero es recontraligero Y bueno acá en la calcomanía dice Redmi 9C triple cámara de 13 megapíxeles con IA O sea inteligencia artificial Antes de que se me pase El cargador es de 10 watts No es carga rápida Pero a ver Recontra bien por el precio nuevamente lo digo La pantalla es de 6.53 pulgadas HD plus de 1600 x 720 píxeles He leído que el brillo de este equipo llega hasta 400 nits Que si lo traducimos al mortal simplemente es que va a estar bastante bien Incluso en situaciones en las que estés con mucha luz a tu alrededor Tiene certificación T.U.B. Chica RALANT Low Blue Light Que traducido al cristiano español Significa que tiene algo Una tecnología especial Que va a proteger tus ojitos Y los míos Porque obviamente vivimos así Así que para las largas horas En las que vas a consumir contenido O generar contenido Vas a estar recontra protegido con el Redmi 9C Estrellita Pael Les dije que tiene lector de huella digital Aquí en la parte de atrás Y algo chévere Que sé que a ti te gusta un montón Es que tiene reconocimiento facial Y ahora sí Hablemos de las 4 cámaras Son 3 en la parte trasera Y una en la parte delantera La principal Que obviamente es la más chévere Tiene 13 megapíxeles con inteligencia artificial Eso quiere decir que la máquina Hace la chamba que pues No terminas de hacer tú Porque pues nosotros no somos fotógrafos Y tus fotos van a salir más chéveres Gracias a esa tecnología Termina de procesar la imagen Define mucho más las cositas Los detalles La luz Etcétera Así que bravazo que tenga inteligencia artificial Un teléfono de 479 soles What the fuck ¿Qué onda? No entiendo Yo de verdad no entiendo Ya hay un truco Un truco Las siguientes dos cámaras En la parte trasera La macro que tuvieras ¿Para qué? Pues obviamente para hacer fotos chéveres Distintas Con otra onda Medio arty Y esa tiene 2 megapíxeles Y luego tenemos La de profundidad Obviamente es para hacer Los retratos Re contra bonitos Y que se vean desenfocadas La parte de atrás Y esa también tiene 2 megapíxeles No hay gran angular Pero así como lo dije Con el calgador No podemos pedir tanto La cámara frontal O sea la cámara selfie Tiene 5 megapíxeles Y pues obviamente Dentro del celular Vas a encontrar Una serie de funciones Que ya si te gusta Pues vas a seguir explorando Como el modo profesional Vas a poder hacer Timelapse Entre otras cosillas Obviamente ya lo voy a estar probando Y si quieres ver ¿Qué onda? ¿Qué tal la cámara? ¿Qué tal funciona? ¿Qué tal el video? Pues sígueme aquí Y vas a ver Tutto Cuentan las buenas lenguas Que graba video en Full HD Eso también es algo Que hay que probar Y algo que no puedo creer Realmente ¿Dónde está? Es que tiene una batería De 5000 miliamperios 5000 miliamperios No entiendo Porque no pesa No pesa No es un celular pesado Como les digo Es un celular ligero Y normalmente Cuando tienen una batería Tan potente Como 5000 miliamperios Pues definitivamente El celular es un Takuchín Pero este no es el caso Muy bien Muy bien Igual vamos a probarlo Pero 5000 miliamperios Supongo que nos va a durar Mínimo Dos días de uso De ley Obviamente Con 10 watts de carga Por ahí que te vas a tardar Un montón En cargar tu teléfono Pero creo que con 5000 miliamperios Puede que te demores Hasta 3 días En que se te cargue Si es que no es tan intenso El procesador del Redmi 9S De Xiaomi Es el Helio G35 Que nunca en mi vida Lo he probado Estoy realmente En pañales Con Xiaomi Así que voy a ver Qué onda Y ya les cuento Si es que siento Algo chévere Algo no tan chévere Esta es la versión De 32 gigabytes De almacenamiento Hay una de 64 gigabytes De almacenamiento Y también hay Una versión De 2 gigabytes De RAM Y otra de 3 gigabytes De RAM Obviamente yo te diría Que si te vas a comprar Este celular Busques el de 3 gigabytes De RAM Con más memoria De almacenamiento Viene con todas Las aplicaciones De Google Y ese ha sido El unboxing Mega Archie Recontra Cubás O al menos A mí se me ha pasado Recontra rápido Cuéntame si a ti también Ya te contaré Qué onda Estoy muy contenta Con este teléfono Y la buena nueva Es que lo vamos a sortear Se viene un gran sorteo De fin de año Porque no solamente Va a estar este Amiguito Sino varios otros Dispositivos Que estoy segura Te van a gustar Espero que te haya gustado Este video Dale like Si te gustó Si te sirvió Si quieres saber más Del Redmi 9C Déjame en los comentarios No te olvides de seguirme En todas estas redes sociales Suscribirte al canal De YouTube Activar la campana Y ya nos vemos En el próximo video Chau 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 Ya lo tengo Chau 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 ¡Gracias!